Buenas a todos, ¿cómo andan gente? Aquí estamos en otro video más de Retro Arcade Derek No estuve grabando esta semana porque estuve engripado y de hecho sigo engripado pero a comer esto en la ficha, pero estoy mejor voy a... ¿por qué el Tiro Feaster 2002 otra vez no? ya que tanto me dijeron que que no... que cuando antes de llegar a la final me fui porque no seguiré lo que vamos a hacer ahora es llegar a la final voy a intentar pasar a la final lo más rápido posible no? porque, primero porque no quieres un video tan largo y segundo pero no por las cosas segundo por eh... segundo no se por qué pero la onda es hacerlo lo más rápido posible pasar a la final y... bueno le voy a decir que estoy durísimo porque no practique nada o sea agarre... puse el juego y puse a grabar o sea literal así no es joda lo que estoy diciendo no juego hace... desde la última vez creo que... bueno la cosa es que... como tanto el TINCHO bueno este video es dedicado a TINCHO ¿no? TINCHO CRUSANAGI ya ha empezado mal video dedicado a TINCHO CRUSANAGI de... de RETRO ARCADY LOGIC si no conocen su canal vayan... a pispearlo la gente no se movía la miren que también hace... hace videos de... jugando... arcades ¿no? jugando muchos Kilo Fighters que es otro juego de Chilea como... TRIP FIGHTER y... bueno... juegos... clásicos ¿no? que ya... sigo así... me voy a parar... bueno... nada... que tos que tengo... el show estaba hecho miedo y... se ponía... a grabar esto... bueno... voy a grabar algo para... tenerlo en la semana ¿no? que les iba a decir... eh... bueno... la cosa... es... pasar lo mas rápido posible... cosa que no me esta saliendo... estoy perdiendo... no me estan saliendo las cosas... eso por no jugar obviamente... es el combo... así... no... no puedo cortarla... esta... creo que me costo... mamma mia... re durazno... no como... la cosa es... pasar... no importa... a cualquiera... lo mas rápido... para hacer el video... mas lujero... y... bueno... para demostrarle al mundo... que... eh... eh... creo que... le tenia miedo a la final... y me fui... es porque... no queria hacerlo tan largo... le voy a decir... solo a demostrar un par de cosas... mostrar un par de... eh... hablando de nada... ya saben... vamos a tratar... y ahora si... llegar a la final... no se cuanto me va a tardar... espero que... me guste tanto... y bueno... ganarle a... la final... la que si... ya... me voy a venir que... me va a joder... me va a... no se si me va a pagar... me voy a tratar de llegar... sin... perder ficha... ¿no? o sea... sin continues... tratar... viste... pero... me voy a agarrar la... me estoy agarrando la mano... ay... no me salio... no me hice... cosas... ah... y otro desafio que me tiraron... cuando jugué al... 2002... la vez pasada... fue... eh... ganarle a... la final del... creo que el 2001... me habían tirado... que es... de las más difíciles... lo... lo haré... eventualmente... para eso... no es el jodido... no se si... lo voy a grabar después de esto... pero... vamos a ver... eh... pero bueno... asumen desafíos... ganarle a esa final... en serio... bueno... todo rápido... es de verdad... a mi justo se me ocurre... que vine a jugar al Kino Fighter... cuando estoy... recién empezando a apurarme... de la gripe... dale viejo... dale... mirá... viste... cuando uno está enfermo... tiene ganas de hacer de todo... cantar... no se... tocar la guitarra... salir... viste... me ayuda... correr... no va... bueno... esto... que hago... salto y hago counter... los dos botones... pinio fuerte... así... todo el dinero... la cosa es ganarlo... más rápido... está verdad... aquí quiero hacer el combito... que en realidad... estaría bueno... empezarlo con la patada... mirá... me lo compito a ver... pero... no me va... toqui... ahí se le... papita... papita... bueno... espero que se escuche... el audio... es mejor que la... la vez pasada... que contar... no... del juego... mirá... opa... esa... esa no te puedes cubrir... así que... tenés cuidado... no... no... cuando caes... otra vez... ¿Dónde? no me acuerdo... la especial de desesperación... de Billy... que la haces con poca vida... mirá... otra vez... siempre cuando caes... tratá de caer... con... u... tratá de caer con gozo... con patada de... o sea... con los botones que pasas de lado... viste... los dos debiles... porque así cae más rápido... ahí no puedo... si se fijan... siempre que caigo... ahí no... si se fijan... siempre que caigo... ahí enganché... siempre que... ruedo... hago el... el... el rodaje... que es porque... que para levantarte más rápido... a veces... está bueno... a veces no... pero... si te acostumbras... está bueno... me dice... explotar el palito... cosa que no he gustado... saliendo... oh... bravo Tincho... tampoco le estamos agarrando la mano... mil... me pasó todo... ahora eso sí... la final... o sea... ya te digo que no le voy... no le voy a ganar de una... y vamos a acelerar... o sea... le iré a ganar... pero... no estoy tan... vení para acá... siempre es lo mismo que lo sé... pero es la onda... para eso se me alejo un toque... quiero toser... pero vamos a jugar... una copilina... para detener un poco la cosa... un golpe bien karateka... hace... estoy como... muy duro con esto... bueno... la cosa que... vamos a tratar de... dale... papá... de cumplir todos los retos... todos los retos del King of Fighters... como el de... pero viejo... así... esto no se lo moco nada de ahí... que buen... ese golpe... es buenísimo... es el counter... el counter que le digo yo a los... a los dos... a los dos golpes fuertes... al mismo tiempo... y ese es el saltar con el counter... mira vos... como me lo esquivaste... un poco difícil... si me van a saltar siempre el ganchito... mira... estos están re atrevidos... vamos... 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 dale... dale... loco dale... que es un video tan largo... pero... como... ahí está... se la tiene con esa... combo de show... te digo... piña... piña... patada... patada fuerte... adelante... pará... patada fuerte adelante... patada débil... ese... ese lo cortemos... patada... patada fuerte... empiezas con patada fuerte... eh... el gancho... con patada... el gancho es... adelante... aguja adelante... y la ulti... que es... esa ulti... es... todo una... hasta... adelante... o sea... esta la ganamos en una... una... un rago corrido... siempre hacia la... perdiera... haga... después de este... nos falta uno más... y la final... y se cumple... la profesía... pero uno sábado... ya ganaba... este team va a estar difícil, esta es la ante final y el nivel se supone que esta al nivel mas difícil es el nivel arcade, no te dejan para un nivel mas de una, pero es asi, mira como cuesta, ya me conterio muchos golpes, pero, me concentra mucho, hablar y jugar es como complicado, toma gato, toma gato, como estoy con la toga loco, ayer atras lo tenemos vamos a Mr. Bigger, mira Koso, buena Krauser, Koso, ole gato, viste esa, viste esa esquivada papá, mira, siempre a corralar, ahí en un borde, tuqui patada fuerte, el gancho con patada, que es adelante, abajo, adelante, patada, y después la ulti que es media, media U para adelante, una U para atrás, piña, pero, ahí va, el gancho ese hay que darlo con la patada rápida, osea, pero, ah, viste, con la patada fuerte, mejor dicho, para lanchar, después medio U para adelante, una U para atrás, piña, piña fuerte, piña fuerte, esto que si, con patada fuerte, adelante, patada débil, y media U, perdón, si, bueno, si, medio U y patada, que hace ese golpe, es tuqui, está bien, no pasa nada, bueno, como está este loco, ah, no, ah, no, no puedo perder acá, viejo, dale, vamos, el maestro, está Kuma ahí, oh, tío, es el alumno, eh, esto me va a ganar, como sea, ah, era el ultimo, pensabas que me faltaba uno mas, bueno, listo, mejor, listo, llegamos a la final, Papu, cuantos, 15 minutos, ya, ah, Dios, ahora si, eh, a perderlo, ok, a este, saca toda la bocha, toda la energía, no voy a poder hacer lo mismo que hice recién contra los demás, cuidado, mirá, eso te contraría todo, osea, mirá, no, no podés contradecirlo, mirá, mirá, mirá que pega, se me queda pegando el loco, no, se me, le pegué con el counter, por eso el jump, mirá, mirá, ahora se cura todo, boludo, ahora se curó todo, no, mirá, mira, mira, a ver, si resulta esto, ¡Ay que lo sé! ¿Palito bajo? No. No porque es muy... cuando tira el golpe chavo es como que te lo pega. Bueno acá... ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena! ¡Ay! Con radio voy a tener que mantenerla. ¿Qué hice? Oye ahora cagamos. ¡Ah ya! ¡Ay no! ¿Qué quiero hacer? Mira, cae justo ahí papá. ¡No! ¡Opa! Ese golpe karateka es la que va. ¡Upa! ¡Upa! ¡No me digas que le ganó! ¡Le ganó! ¡No lo podés creer! ¡No lo podés creer! ¡No me mirá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dedicado a Retro, Arcade Logi, a todos, se lo dedico también a Rodri, Planet Rodri, su canal, se lo dedico a Alan también, Alan VIP, dedicado a todos los pibes, vamos a dedicarle también a Ale, de la cueva de Ale, Cine Mundo Free, Juli, a Nico, de Cine a Fondo, y espero no olvidarme de nadie más, al Capo, a todos. Se lo digo a todos este video, toma, ahí la tenés, la tenés adentro, lástima que, bueno, se va a ver medio, no sé cómo se va a ver, pero no importa. Bueno, eso es todo, entonces, gracias a, la verdad no pensé que le iba a ganar así, pero bueno, es válido. Gracias a todos por ver este video, y bueno, les mando un saludo, y nos vemos en un próximo video de Action Derek.